Para mí, yo lo considero como un abuso de parte del gobierno. Aumento de combustible que no se justifica. El gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio, lo que está abusando de la población. ¿Qué pasa? Que el gobierno a través de estar dando ayuda, dándole comida a los pobres por algún sitio, pero ahora se la está sacando al doble. Fíjate lo que han hecho con el gas, fíjate lo que han hecho con el gasolio, fíjate lo que han hecho con la gasolina. Para mí es demasiado abuso. Yo creo, yo condeno y yo creo que lo que el gobierno está haciendo con esto es que no hay forma de poder el gobierno justificar. El gobierno ha colapsado en República Dominicana, ha quebrado el sector empresarial, ha quebrado a los pobres y ha quebrado a todo el mundo. Yo no sé qué es lo que el gobierno va a hacer con nosotros, los transportistas, qué va a hacer con todos los dominicanos. Porque en estos momentos, por los que nosotros estamos pasando, perdiendo, estábamos perdiendo 10, 11 mil pesos, porque cada autobús ahora vamos a perder 13 mil pesos. Esto no es posible aguantar esto. Gracias. 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 Gracias.